Que se realizan los operativos de control para garantizar que se cumpla con lo establecido referente a la normativa del 12% del IVA que rige desde hace un mes y 10 días, manifestó Raquel Guzmán, directora provincial del Servicio de Rentas Internas SREI. Que desde hace un mes y 10 días rige la normativa en todo el país del 12%, motivo por el cual se efectúan de manera permanente campañas de información en el casco comercial de Machala y el resto de la provincia, dijo Raquel Guzmán. Tenemos un porcentaje que aún está pendiente de revisión, pero el 75% ya lo ha hecho. Encontramos al parecer dos contribuyentes que tenían un precio similar a los que manejaban en mayo y un contribuyente que tenía precios más elevados. Enfatizó la directora provincial del SREI que los contribuyentes deben revisar en los comprobantes que se cumpla con lo establecido, aunque en la etiqueta aún no esté marcado el valor. En efecto, los contribuyentes actualmente, si le han mencionado eso, es en derecho lo que están haciendo porque el ministerio correspondiente amplió el plazo para el reetiquetado. Es decir, ellos pueden acabar stock con el IVA marcado 14%, pero solo acabar stock en la marcación, porque en el cobro sí se debe realizar el 12%. Sobre posibles sanciones, explicó Guzmán que la entidad que ella representa en primera instancia ejecuta por obligatoriedad la entrega de información respectiva. Posteriormente, en caso de detectar anomalías, se procede a multas. Es decir, salimos con nuestros equipos habitualmente de featarios fiscales a verificar primero, a dar información. Una vez que el contribuyente está informado, nosotros ahí sí hacemos operativos de control. Jamás intervenimos en un operativo de control a un contribuyente que no haya sido informado. Es un requisito indispensable. Indicó que según una resolución del Ministerio de Industrias y Productividad, los establecimientos tienen plazo hasta el mes de agosto para que consten en los productos la baja del IVA del 14 al 12%.